El dueño del equipo de básquetbol Mavericks de Dallas, Mark Cuban, acordó donar 10 millones de dólares a organizaciones de mujeres, luego que una investigación de 7 meses revelara la existencia de una cultura de hostigamiento sexual desenfrenada en sus oficinas centrales. Cuban y La Liga acordaron la sanción de 10 millones en lugar de la multa directa. El dueño de los Mavericks pagará 4 veces la sanción económica máxima que puede recibir por parte de la NBA. ¡Gracias!